La Clínica es Nuestra Se consolida la tercera etapa del Plan de Salud, lo cual fue posible gracias al apoyo de las autoridades estatales. Esto va aparejado de ir consolidando el abasto de medicamentos, va aparejado a las convocatorias para la contratación de médicos generales, de médicos especialistas. Y hoy comenzamos hasta septiembre, que ya vamos a poder informarles de que queda el sistema completamente funcionando. No podríamos hacer mucho sin el apoyo de los gobernadores, de las gobernadoras, porque estamos trabajando todos juntos para lograr este propósito. En tanto, el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, detalló que la dispersión de más de 5 mil millones de pesos a los responsables de los comités de salud para el bienestar arrancó en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Peracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Entre el miércoles y jueves continuará la dispersión para las 16 entidades restantes, incluida Tlaxcala. Los apoyos económicos serán entregados a través de tarjetas del Banco del Bienestar en función del tamaño de las unidades de salud, a fin de ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y adquisición de equipo médico básico y mobiliario. Para Coracit Noticias, Maritza Salazar. Coracit Noticias